Por la magnitud, las características, la envergadura que tuvo la Asignación Universal por Hijo, indudablemente fue un antes y un después en las políticas sociales. En la Argentina, el régimen de Asignaciones Familiares tiene su origen en la década de 1940, pero en aquel entonces, solo algunos trabajadores las percibían. Fue recién en la primera década de este siglo cuando la protección social pasó a ser universal. A partir de 2009, a través de la Asignación Universal por Hijo, el Estado brinda por cada hijo o hija menor de 18 años o con discapacidad, un seguro social a personas desocupadas, a quienes realizan trabajo no registrado o que ganan menos del salario mínimo vital y móvil. Me sentí más segura con esa plata, no era mucho, pero con eso me sustentaba con los chicos, le compraba ropa, comida, a mí me sirvió. La Asignación Universal por Hijo surge como justamente un derecho que no tenían los trabajadores, que no eran formales. Para ser beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo, cada familia debe garantizar la escolarización y el calendario de vacunación al día de los menores a cargo. De esta forma, los niños y las niñas reciben recursos y a la vez se garantiza que se respeten sus derechos fundamentales. En dos meses había cuatro millones de personas cobrando la asignación. Es decir, que fue un vector de motorización de políticas públicas nunca antevisto. Había que hacer, presentar todas las partidas de nacimiento, documentación de los chicos, y si iban a la escuela y si tenían todos los controles, digamos, de vacunación y todas esas cosas. Fue muy difícil y se logró realmente en poco tiempo. Al tiempo que amplió la cobertura social, la AUH promovió la bancarización de sectores que se encontraban fuera del sistema financiero. El trabajo conjunto de ANSES y el Banco Central permitió que se abrieran miles de cajas de ahorro para recibir la asignación que tiene como principales titulares de cobro a las mujeres madres. En enero de 2019, el 96% de las titulares de la AUH eran mujeres. Y sobre todo que va directamente a los beneficiarios de una manera simple, hubo que trabajar muchísimo todas las cuestiones sociales y legales para que realmente sean las mujeres las que pudieran cobrar eso. Era más fácil, porque ya con la plata ellos ya ibas a comprar zapatillas, ropa, las cosas de la escuela. Llegaba a marzo que empezaron la escuela y ellos sabían que la asignación era todo para la escuela. Una de las grandes ventajas que tenía era la previsibilidad. Y eso es lo que ayudaba a organizar la familia. Como toda política pública de ampliación de derechos, la AUH no estuvo exenta de controversias y cuestionamientos. En ese marco, una de las polémicas más agitadas tuvo que ver con el destino que las familias le darían al dinero recibido y si efectivamente sería utilizado en beneficio de los niños y las niñas. Para evaluar su funcionamiento, el Estado impulsó una investigación que fue elaborada por seis universidades nacionales. No fue pensada como una política educativa, pero toda política que hace al bienestar de la familia, al bienestar de los niños y de las niñas, es una política educativa, indudablemente, porque hace que los chicos estén mejor en las escuelas. Lo que trabajaba mi marido era para la casa y eso, lo de la asignación, siempre guardé para el colegio, que era lo más importante para mí, comprar los libros, comprar los cuadernos. La estigmatización y los prejuicios, sin embargo, alimentaron los debates hasta niveles absurdos. Cuando uno decía, bueno, fueron al centro, se compraron una gaseosa y le compraron una muñequita de marca, muchas maestras se enojaban, decían, bueno, pero ¿por qué no compraron otra cosa que necesitaban? Y ahí entonces queda subyacente que para mucha gente los pobres no tienen deseo. Son concepciones que tenemos que seguir trabajando, porque con cualquier medida redistributiva, estas tensiones van a seguir existiendo. Una vez los llevé a Maldona, después a la plaza a comer helado, así que eso me sirvió a mí la plata. ¿Cómo le cambiaban la vida, las pequeñas cosas, las satisfacciones y la alegría a la carita de la nena, poniéndose los lentes con su primera posibilidad de leer y mirando los ojitos y diciendo, ahora veo bien la pucha? Desde la creación, en el 2009, desde la Asignación Universal por Hijo, 8.338.221 niñas y niños y 4.622.000 familias argentinas han recibido en algún momento esta asignación. En julio de 2015 se estableció por ley que el monto de la AUH se ajuste en forma semestral por medio del mismo cálculo con el que se actualizan los haberes jubilatorios. La norma buscó consolidar la asignación y evitar que su implementación se viera alterada por los cambios de gobierno. Yo creo que una deuda que todavía tenemos es que no se veía como un derecho. Son políticas sociales inclusivas que dan... que uno habla de estas políticas, pero atrás hay gente. Hay gente que le cambias la vida o por lo menos se la haces un poco mejor. Fue una ayuda, la verdad. De que empezaron a dar la AUH nos favoreció a todas las mamás. Sigue siendo una ayuda que a muchas madres les ayudó un montón y creo que puede seguir ayudando a muchas mujeres y a muchas chicas jóvenes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!